¡Hey! ¡Muy buenas las tengas todos mis señores! Estamos hoy miércoles en Legend of Zelda Ocarina del Tiempo En el cual nos dejamos el capítulo anterior donde la gran hada mágica de Todopoderosa Además de que juntamos la piedra de Dodongo de los Goro Vamos, bueno, nos enseñaron este pinche poder super ultra pete, pinche espórico Pero bueno, lo que sigue es ir ahora con las horas, que son las horas, son algo místico de toda la vida ¿Me puedes llevar, por favor? ¡Ojo, jojo! Sí, bájame, 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 porque aquí es muy peligroso Bueno, tan siquiera el búho pedófilo nos ayuda en algo super importante Pero bueno, mis ilirios, no manches Eso de las ofertas que hubo en Steam, me agarré tantos pichos Dejé el otro vez, en la quincena que me pagaron, dejé como 200 varos Y a comprar, a comprar, no mames, fueron unas ofertas tan chingonas Acabón, ¿qué hago aquí? ¿Qué vergas hago aquí hasta acá arriba, cabrón? No lo sé, pero vámonos de bajando por aquí, no sé por dónde, pero puede ser que me rompan los pies Ah, no, vámonos por acá, vámonos a bajarnos por acá Aunque hay un secreto, pero ese secreto no, no lo alcanzamos desde ahí Necesitamos desde aquí arriba, es un secreto para un corazón Pero creo que lo podemos juntar con un link grandote, creo No me recuerdo bien, creo que vamos a ir por el escudo Otro escudo más chico que este, que el que me quemaron, güey, que todavía no recupero O sea, ¿qué pedo? Pero bueno, mis sirenos, cosas que tengo que comentarles Primero, primero, a base de esta serie que aclara, voy a aclarar una fucking cosa Ay, chinga tu madre Voy a aclarar una cosa Primero, me gusta grabar, es uno de los juegos que, es una de las series, bueno, no serie Es una, ¿cómo se llama? Este juego junto con sus antecesores Más celdas Es uno de los juegos favoritos para mi, grandísimo juego, este cabrón Gracias a quien lo creo, a lo mejor, ¿cómo se llama el creador? No mames Tanto, tanto me encanta este juego que no investigo su historia realmente Y quién es su creador O sea, el creador, director y bla, 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 bla Pero bueno, la cosa está De que no he visto mucho apoyo Yo por mí, grabo, juego, comento y lo subo nada más Porque la neta, a mí me encanta este juego Pero de ahí en más, a lo mundo, no, casi no ven esta serie Ya me he dado cuenta, aquí no venden lo que ocupo Me he dado cuenta que casi no ven esta serie Yo dejo, ah, ok, yo voy a seguirla subiendo, me vale verga si no les gusta Si les gusta o no La neta, a mí me está bien Tampoco es esta puta vieja, Tani Aprendemos estas pinches pociones Pociones, tú, qué, 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 qué veí Tampoco es este, es el arquero A ver, a ver qué nos vende por ahí Ah, sí es este Buenas, vamos a comprar ¿Cuánto me lo va a dejar? Escudo de la subpantalla, equipamiento Y ya un, dos, un gorón A la verga, me quito un chingo de moneditas, cabrón No te vas a quedar, pobre hijo de la verga Hay que equipar nuestra, nuestro escudo que no puede, mi queridísimo Link No lo puede para nada Pero aún así se cubre el wey como puede Pero bueno, ahora sí vamos a unas horas Pero bueno, ahora les iba comentando A mí me encanta este juego y lo voy a, lo voy a subir completito Aún así que casi no lo vean Lo voy a subir completo porque me encanta este juego Quiero recordar viejos tiempos De aquellos tiempos Muy, muy, muy lejanos cuando jugaba este juego Y me lo aprendí Ya después que, ay, tengo que empezar a ahorrar poco a poco Para comprarme ya una computadora nueva O meterle un, o meterle un disco duro chingón A la otra computadora Y una tarjeta de video chingona Que me la aguante Aunque no pienso, ya les dije No pienso subir juegos acá de Que GTA puede ser Puede ser, porque no, es una chetada Que es Call of Duty, casi Call of Duty Si no, todos esos juegos Hasta que tengo una consola Ah, ahí sí me quieren Ah, no sé qué Ah, ahí sí me, qué, perdón Ahí sí me quieren donar Pues, será bienvenido, ¿no? No se crean, no se crean Si ya se está vendiendo Ay, Dios mío Otra vez el búho Y aquí recupero Ya Bote mágico Ay, aquí hay una ranita Que no sé si Que no sé si ir con ellas Para que me den otro corazón O nos vamos directo Nos vamos directo ¿Qué quieres, cabrón? Jo, jo, jo Parece que te has hecho más grande Y más fuerte Cállate, pinche pedofilo Ahí adelante está Campo de Zora Las Zoras sirven a la familia real Girole, velando su fuente De no sé qué Sus puertas no se abren A nadie que te tenga relación Con la familia real Girole Eso sí Haz que oigan la mayoría De real de familia Jo, 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 jo Ya lo sé, güey Hasta te lo marcan De la Abajo del ¿Cómo se llama? En la En la En el suelo te lo marcan No seas mensito Ahí cae Ahí va Que, que hay aquí Que hay Ay, otro es cool Otro es cool A ver, dígame en los comentarios Rápido Si quieren que también le suba El juego de ¿Cómo se llama? O caer en el tiempo La mejora más Aunque el mejora más No lo he pasado para nada Ustedes van a creer No le he pasado a este juego Ah, ya sé cómo conseguir otra Otro corazoncito Ya sé cómo conseguirlo A ver, ven hijo de la Chingadinis Ven para acá Que te necesito A ti te necesito No, no lo voy a comprar A este No le voy a comprar Aunque debería para Creo que al No, sí, 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 sí Sí, 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 sí Me acuerdo Cuando somos rauntes Si alcanzamos Es para agarrar el corazón Que ya está arriba Está fácil de agarrar Ya no man, ya se va a hacer De noche Lo que me enfada También en terror Ya se me hace Rápido de noche Rápido de día No entiendo la lógica De los juegos Vámonos ¡Qué pendejo! Así no era Vámonos Así no era Pero ni pedo Ya para Siguiente Agarro esto Porque después de pasar El siguiente Para agarrar La siguiente Para Bueno, en cierre Catar a la princesa De los horas De alguien más Ya Ya me voy directamente Para Seguir lo siguiente Está bien chingón Después de esto Empieza lo más chingón De este juego Cabrón Para los que Bueno, los que son viejitos Los que siguen esta serie Los muy muy viejitos Sabrán de lo que hablo Aunque me gusta más El de las sombras Es el templo que más me gusta Junto con el de bosque A ver Una, dos Una, dos También vamos aquí A aprender Una cosa especial Especial Lo cual hace que Anademos Más profundo Aunque en realidad Este güey Como se despierta Ah, ya Escuché otro Skull ¿Dónde estará ese Skull? Me preguntaría Pero vámonos 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 al lugar De las horas Aunque en el Twilight Princess Le hacen una Una grandísima Referencia A esta parte Donde todos los Están Muertos Que habrán Todos Más evolucionados Eso sí Pero muertos Es gracias a este Pinche El Twilight Princess Es un Grandísimo juego La verdad A mí me encantó A veces Bueno Así verlo Comentando No me gusta Me gusta más Juegarlo Pero aquí Que me lo agarra Esta minchi Computadora ¿Tú qué quieres? ¿Quién eres tú? Somos los horas Orgullosa gente Acústica Así que Dices tener una Conexión Conexión Con doble S Es con C Es X Güey Bueno ¿Qué quieres de nosotros? Drogas Quiero drogas ¿Dónde están las drogas? No eran unos pececitos Que nos metemos Por la nariz Y Nos metamos Una pinche buena Dosis de Ay papayita Ay mamayita Aquí está El rey Que no nos va a querer Hablar muy puñetas A ver Oh oh Mi querida princesa ¿Dónde hablar? Yo estoy preocupado Tenemos que subir La fuerza Para poder ir Con Este Zora A ver ¿Qué nos cuenta Este güey? A ver A ver A ver Ay cabrón Ay 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 Ya me acordé Ya me acordé Aquí tenemos que aprender Una habilidad especial Para poder respirar Por seis segundos Tres más A ver Ven Zora Yo quiero apostar Juego Veinte rupias Uh es por veinte rupias Si fallo esta Valió verga Tenemos que ir por rupias Porque no tenemos Para la siguiente Necesitamos nomás Juntar las rupias ¿Cuántas son? Cinco Vámonos En cincuenta minutos Cincuenta minutos Qué pendejo Cincuenta minutos Una Si alcanzamos Está bien fácil La primera La segunda No sé Qué nos dan En realidad No sé Qué nos dan En la segunda Porque son más Vamos 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 30 segundos Vamos Carnada Estos parecen Las olimpiadas De no sé Qué tanto Link En las olimpiadas 2016 Ah no La derribo Está la otra Vamos Las juntamos todas Felizades Tengo algo muy bonito Para ti Ven y cógelo De seguro El Sora me gritó Hasta allá arriba Para poder Tenemos que irnos Por este agujero Pero claro Por este agujero Creo que sí puedo Desde Que puedo respirar Por tres segundos Pero Por si acaso Hay que agarrar esta cosa Aún así La vamos a necesitar Ya sabes Cómo es Cómo es Link Link Zelda Yo no sé Por qué muchos Se confuen Yo desde niño No pensaba Que era Zelda Pero cuando estaba Niño Cuando era Un pinche Niño rata Aunque en realidad Yo nunca fui Un niño rata Nada más Y nada menos Porque Me estoy yendo mal Nada más Y nada menos Porque Como a los 11 o 12 años Ya tenía la voz Algo gruesa Imagínense Nunca fui Un niño rata Siempre he tenido La voz muy Muy gruesa Bueno Desde muy chiquito Qué buceo Más bonito Ahora coge esto Es una escama De nuestra clase Como esto Podrás bucear A mucha más Profundidad Ok Tiene la escama Platera Salta Al agua Y pulsa El botón A Puedes bajar Más profundidad Ya lo sabemos Tío No 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 Ni 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 Madre Que Quiero Apostar Contigo Ahora podemos respirar Por 6 segundos Más Pero así Les contaba Yo desde que estaba En la secundaria Yo tenía la voz Así de gruesa Imagínense Imagínense La mamada Que ya era todo Un adulto Desde chico Ah Que guaboso Y de ahí Entonces Pues Dominarme Niño rata Bueno De animación Niño rata Es una estupidez Aunque yo les digo Muchos niños ratas A mucha gente Puta Donde está Donde está Lo que ocupamos Y Mira Quien está Ahí Nuestro gran Amiguito Y aquí está La botella Aquí está La botella Hámonos Por la botella Que la necesitamos Para mostrársela A un carnalicio Vamos Corre Corre No te abojes Y aquí es otro Tento Tienes un bote Bote vacío Ponlo aquí En el interior Y pulsa C para usarla Que ya no hay algo Hay algo en su interior Es espantapajos Que ven derechito De mí Salen En ¿Cómo se llama Este juego? En el mejor Amash En Castrando El wey Castrando Nada más Aunque también Le puedes Tocar Con la Ocarina Y no sé Qué tanto pasa Pero bueno Aquí vamos a regresar Otra vez Para abajo Para conseguir Un pescadito Para que Nos trague Tifu ¿Por qué le digo Tifu? Porque estoy Traumado Con un libro Cabrón Creo que estoy Traumado Ay wey A ver A ver A ver Ahora sí Ahora sí Le vamos a mostrar La botella Lo que necesitábamos Wey A ver A ver A ver Lo apuntamos Ta Oh Esta carta Es de la princesa Rotu Veamos Está dentro Del Lord Gabu Eso No es posible Nuestro Dios Guardial Gabu Nunca se Comerá A mi princesa Rutu Pero desde De que El extraño No nos vino Aquí Lord Gabu Tiene algo Verde Alrededor De las Agallas La evidencia Son claras Por supuesto Va a ir A buscar A Rotu Puedes ir Desde aquí Hasta el altar De Lord Gabu Yo guardaré La carta Y tú Quédate La botella En que estaba Trátala bien Porfa Busca A mi princesa Rotu Ahora mismo Zora No mames Tres horas Después Para que se mueva Este cabrón No 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 Puras mamás En este juego Lo que me casa De estos Juegos Es que Es mucha Cinemática Bueno Cosas que Llegas a un lugar En específico Y te muestran Todo lo alrededor Cuando a nosotros Nos vale Pura Dick Así de fácil Se los digo Pero que mal Les tengo que comentar Bueno Por el momento Mi canal No entiendan Les tengo que agradecer Muchísimas gracias A todos ustedes Por el gran apoyo Que me han dado Aunque Ustedes hijos De su reputísima Perra bomba madre Perdón por decirles así Pero No mames Tranquilícense Se prenden muy rápido Cuando me equivoco Algo Cuando no utilizo algo Como en la serie Terra Tranquilícense No mames No mames Ni que fuera Perfecto Cabrón No mames Ven Ajá Quiero un pescadito Quiero un pescadito Quiero un pescadito Ven Un pescadito Quiero uno Oh No puedo juntar uno Ahí está Por fin Ay wey Tres horas después Juntamos un pescado Pero si no se prendan Tranquilícense Sean relajados Por eso quiero hacer Una comunidad Donde todos Todos nos ayudemos Pero a buena forma También no se pasen Que hijo de puta Utiliza esto Tranquilícense Relájense Relájen esa raja Papi Relájenla No pasa nada Ustedes tranquilos Relájense Fúmense un porrito Ya Lo que les induzco a decir Un porrito No no mames Aquí en Guadajara Hay cada cabrón Que les vale madre Y están fumando En la calle Como si fuera Su casa Así es Así son Diferentes zonas Pero bueno Pero si como les comentaba Ustedes Relájense Disfruten Vean los videos Y apoyenme Con Si Si yo me equivoco Realmente Y estoy bien estúpido Lo que ya sé Ahí si Regáñenme No hay pedo No les voy a decir No les voy a estar de Ay cabrón Más Que si necesito aquí No voy a estar ahí chillando Ni nada de Ay nada más chingas a tu madre No les voy a decir nada de esto Ahora si Trágate Como se va a tragar un pescado Lo cual No te llena para nada Carnal Pero si Ve un pescado Y vámonos Para adentro Carnal Aunque las texturas Están bien chingonas Rojas Rojas Chingón No 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 A la verga Ya nos quedamos En la mazmorra No Cinco minutitos Cuatro más Y lo acabamos Dentro del Yabu Yubu Ambeji Ya estamos aquí A ver Lo que si no Me castra de esta mazmorra Es que me traba Muchas veces Vámonos Que es que no Ay cabrón Váyanse al pito Ya déjenme Aventar cosas Tenemos que pegarle Al pito este Al pito loco Para ser un pinche Pesonzote De esas No mames cabrón Es que si duelen Vámonos Ven ven Acércate Acércate Muérete Bueno Tal siquiera se murió Aquí ya vamos a hacer Lo último Esta parte Pero para que me caigo Si no No sirve Carnos Para nada Porque necesitamos A ver Si no me equivoco Aquí es a la derecha Luego luego A la derecha O sea Ay Dios mío A la princesa Tiene chichis Tiene chichis Tú ¿Quién eres tú? Soy Ruto Princesa de los horas Tan chiquita Ya eres princesa ¿No? ¿Qué? Está diciendo que mi padre Te envió para salvarme Yo nunca pediría a nadie Algo así Carta en un bote No tengo idea De qué estás hablando Mi papi está preocupado Por mí Da igual En cualquier caso No puedo ir a casa Ahora Y tú Lárgate ¿Entendido? No Ni madre Que me voy a largar Sin esa Pinche piedra Hija de la madre Aviéntate No pasa nada No pasa nada Imagínense Que en la realidad Pase esto Que Sigues por aquí Ya te dije Que te largaras Estoy bien He estado entrando Y saliendo De la barriga De Lord Habu Desde niña Pero Lord Habu Habu Está muy raro Hoy Hay medusas Electrificadas Y raros agujeros Alrededor Además de esto No mames Se acerca Y aleja la cama No mames Me voy a dar Un pinche ataque Epiléptico Mi preciosa piedra Fue Pero eso no es De tu incumbencia Así que Tú vete a casa Ni madres Estás tan preocupado Por mí Entonces te concederé El honor de llevarme Aún así No me iré Hasta que Haya lo que Estoy buscando Es mejor que me creas Sí Sí te creo Y es algo que necesito Vámonos Por aquí Por aquí Ah Es por atrás Ya me acordé De este No mames Ya me acordé Por dónde Tenemos que ir Por aquí Eso sí Si estamos Un buen rato Sin la princesa O se ahoga O se ahoga Lo que pasa Tío Lo que pasa Es que Es que A la mierda A la mierda Lo que pasa Es que No 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 mames No mames No mames La tenemos que aventar Por aquí A bebo La agarro No la agarro Estoy en dudas Vámonos 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 No tenemos Tanto pinche tiempo Para estar agarrando Coda Sí ya tengo pensado Ya que ustedes No quieren comentar Algunas cosas Que yo les pregunto En mis videos Sí Lo que vamos a hacer Ay cabrón Me pegó muy feo Ay Qué buena Lo que vamos a hacer es Es Yo Voy a comentar Algunas cosas En estos videos Ya sea temas Cosas de mi vida X cosa Cualquier cosa Que se me ocurra Por ahí esté Y X cosa Ay No le pegues A mi princesa Cabrón No le pegues No le pegues Baja Baja Pero bueno Aquí vamos a dejar Este capítulo De El tiempo Donde tenemos A la princesa Aquí agachada Y nos puede hacer Cositas Qué rico lino Papá Qué rico lino No mames Tiene más ojo La pinche zorra Tiene más A la mierda Hasta ya me dio miedo Tiene más ojo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Que lo compartas Y que se suscriban Y también Les des like A este grandioso video Si les das like Los amaría muchísimo Igual Ya estás más cerca Para unos sorteos Que voy a hacer Más y más cerca Aunque tengo pensado Comprar unas cosas Pero también En hacer unos sorteos Para beneficios Suy o qué Como les repetí El dinero Que gano aquí En YouTube Es para Comprar cosas Aquí mismo Ya sea sorteos Y cualquier X mamá de cosas Pero bueno Mis sireninos Espero que estén Todos bien Que tengan un bonito Miércoles Mitad de semana Y ya saben Compartir este video Importante Si no todos Se van a morir El día de mañana No sé qué Compartir Y suscríbanse Así que Nos vemos Hasta el viernes Adiós ¡Suscríbete!